La capital, gracias a la tecnología, el servicio de la información y esta cámara que nos muestra por sus cuatro costados la capital, Lima, y cómo transcurre la jornada. Vamos a hablar ahora del seguro agrícola catastrófico, que tiene cuatro años en realidad, pero del que se ha sabido poco. La idea es, bueno, para comenzar es una iniciativa del Ministerio de Agricultura, que lo que busca precisamente es proteger las hectáreas en ocho regiones a nivel nacional. El nombre catastrófico puede resultar exagerado, pero tiene que ver con la tragedia, las tragedias que ocurren a raíz de las inundaciones, las plagas y las heladas. Se está trabajando también en el seguro alpaquero para atender a las poblaciones de camélidos en zonas altoandinas. Nos acompaña Gustavo Torrejón, que es el director de la Unidad de Capitalización y Seguro Agrario del Ministerio de Agricultura. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes y a todos los televidentes también. Sin duda, un adelanto, aunque claro, hoy resulta insuficiente, ¿no? Porque estamos hablando de 329.443 hectáreas, cuando en el país hay cerca de... Más de 2 millones. Más de 2 millones, ¿no? Estamos hablando de la sexta parte, un 15, 16, 17% probablemente, pero sin duda una iniciativa que ha cuajado con los años y que ahora resulta interesante que se pueda integrar al sector alpaquero, porque las heladas afectan no solamente a agricultura, sino a ganadería. Así es. Es cierto. Entonces, la pregunta es cómo complementarlo, cómo hacer que esto vaya del 16, 17% al 50% y que los productores estén ciertamente protegidos, ¿no? De paso, decir que es un seguro subsidiado, ¿no? Así es. Por el Ministerio del Sector. Así es. Sí, básicamente el reto que nos compete como sector y como gobierno es desarrollar el mercado de seguros perpetuarios en el Perú, ¿no? En esa dinámica nosotros hace cuatro años desarrollamos este producto financiero de seguros. ¿Con cuánto comenzó, perdón, ya que mencionó usted? Empezó con 40 millones. 40 millones de soles. De soles como presupuesto anual. ¿Cuántas hectáreas? Se instalaron más de 220 mil hectáreas. Correcto. Entonces, se está creciendo de a poco, digamos. Claro, lo que pasa es que hay una, en función del riesgo que se ha visto ya en los últimos cuatro años, también se asignan los presupuestos. O sea, digamos, cuando hay obviamente más inestabilidad histórica, se va acumulando, por lo tanto se van asignando recursos. Pero lo que sucede es que se creó un instrumento que salió con una ley, que es la 29.148, que permitió instalar un fideicomiso para finanzas primas de seguros. Pero también la finalidad era, obviamente, el desarrollo del mercado seguro de seguridad en el Perú, puesto que en esa época el único seguro agrícola era este. Y eso permitiría que en el transcurso de los años, los demás gobiernos subnacionales, llámense gobiernos regionales y o locales, incluso entidades privadas, por ejemplo, o la cooperación internacional, puedan aportar a este fideicomiso para efectos de ir extendiendo las áreas o las hectáreas a hacer cobertura de tipo seguro. Eso usted menciona que fue hace cuatro años. Hoy en día, ¿cómo funciona este seguro con las siglas SAC, no? Así es, seguro agrícola catastrófico, sí. Es decir, ¿el fondo, digamos, le paga a la compañía o cómo es que se atiende, digamos, esta emergencia? Así es. Inicialmente se asigna el presupuesto, que es a través del pliego del Ministerio de Agricultura y Riego, el cual es posteriormente transferido a un fideicomiso, que es administrado por COFIDE. El Ministerio de Agricultura, a través de un consejo directivo que se llama el Consejo Directivo del FOGASA, que es el Fondo de Garantía del Seguro Europecuario, en la cual preside un representante del Ministerio de Cultura, otro representante del Ministerio de Economía y Finanzas, y un representante de la prensa de consejos ministros. Cuando se toman los acuerdos, después salen esos acuerdos instrumentalizados a una razón ministerial, en la cual se determinan los ámbitos y territorios geográficos, los cultivos y los riesgos a ser asegurados. Eso sale todos los años. Esa dinámica se ha mantenido, esperando obviamente que con los esfuerzos que hagamos, porque sí encargamos también otros estudios para efectos de que los gobiernos subnacionales puedan aportar este fideicomiso, pero no solamente los gobiernos regionales, sino también otros entes privados, que pueden ser incluso, por ejemplo, compañías mineras o la misma cooperación internacional. Por eso, pero para entender, ¿quién atiende a los afectados? La compañía de seguros. La compañía de seguros. O sea, del fideicomiso sale a la compañía de seguros. Así es, se paga la prima, se suscriben las pólizas correspondientes, la compañía cubre los riesgos que se contratan, con un costo determinado, etc. Y cuando sucede el evento, que se ajusta en campo, la época de la cosecha, que es abril y mayo, es donde se determina si ha habido carácter de minimizarlo o no, puesto que esto tiene un carácter, como se dice, catastrófico. Quiere decir que tiene que superar más del 60% del siniestro. Tiene que ser una tragedia, digamos, o un... Catastrófico, ¿no? Catastrófico, en el sentido que tiene que haber... O sea, la pérdida tiene que ser considerable. Así, mayor al 50%, en este caso el 60%, ¿no? Y hay el cálculo de, con este aporte, digamos, de no sé cuántos, 40 millones es hoy el presupuesto? Bueno, ahora este año es 30 millones, ¿no? 30 millones, 30 millones, para 349.443 hectáreas. Pero lo que el seguro cubre, digamos, con ese dinero y esas hectáreas, ¿cuánto estamos hablando? Claro, en este caso de 30 millones se están coberturando más de 181 millones. Quiere decir, el valor máximo a asegurarse es 181 millones. Con 30 millones. Así es, que en caso suceda, digamos, Dios no lo quiera, una catástrofe de naturalezas en todos los cultivos a ser asegurados, las compañías de seguros están obligadas a indemnizar más de 180 millones de soles. Hay un referente, digamos, para tener en cuenta de 180 millones en pérdidas agrícolas, ¿a qué? ¿Comparado con qué? ¿Con alguna otra catástrofe? Ya, mire, en un periodo... ¿Cuánto produce, en todo caso? A ver, según las referencias. Claro, lo que pasa es que el carácter que se da a la sinestralidad es lo que marca la pauta para ser indemnizado. Bueno, digamos, si alcanzamos una inestralidad en cada campaña de 100%, digamos que la compañía tendría que obligar a que ese máximo valor a asegurarse tendría que ser indemnizado. Para que eso se dé, bueno, en el transcurso que ha sucedido el desarrollo del seguro en los cuatro años, no ha habido ese carácter así tan catastrófico, digamos, en una sinestralidad al 100%, salvo que sucedió en la campaña del año. Bueno, claro, eso está más ubicado en las zonas altoandinas, ¿no? Aunque el fenómeno mismo afecta también por el tema de sequías. Y los fenómenos están incluidos, imagino, son parte del riesgo. Son todos los riesgos, ¿no? Son heladas, granizadas, lluvias, sequías, plagas, enfermedades de la planta, etcétera, ¿no? Ahora, ¿con qué criterios se han elegido, digamos, las zonas y las hectáreas? Porque imagino que acá se está discriminando ciertas regiones o a ciertos productores, ¿cómo se llega a elegir, digamos, a los beneficiados? Sí, de acuerdo. Esto, si bien es cierto, debería corresponder a un estudio actuarial, quiere decir, ver el tema de la sinestralidad o riesgos expuestos a este tipo de fenómenos. Sin embargo, en el transcurso de los años se determinó desde el inicio de que estos ocho departamentos o ocho regiones geográficas del país son las que mayores están expuestas a fenómenos de este tipo, ¿no? Con una excepción, digamos, que es Cajamarca, pero que por ser zonas incluso de mayor pobreza rural, ¿no? Es que se implementó. Ahora, lo que sí estamos hablando nosotros es, en función de esa sinestralidad histórica, ver cómo podemos abarcar otros departamentos. A actualizando, me imagino, la información, ¿no? Porque eso puede ir cambiando también. Y ya está la información, porque es el cenagro que nos marca la pauta. Es más, ya hay un plan de gestión de adaptación a riesgo climático que se llama Plan Graf, que está liderado por la agricultura. ¿Y eso lo trabajan con Cenami, perdón? Claro, con Cenami. Y ya se han terminado y focalizado algunos mapas de riesgo, digamos, heladas y otros fenómenos climáticos. Entonces, esos son instrumentos que nos van a permitir apriorizar algunas zonas del país. Que va cambiando, imagino. Se van agregando regiones o se van cambiando según, se van retirando. Y lo que sí se busca ampliar, imagino, es los beneficiados, ¿no? Sí, claro. El número de hectáreas. Sí. Ahora, no lo entendí bien. ¿Por qué incorporan a Cajamarca? Porque estamos hablando de los beneficiados, las regiones, digamos, cubiertas en los territorios geográficos Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancabelica, Huánuco, Pasco y Puno. Eso me imagino que es un análisis, no solamente por la sinestrabilidad, sino también por tratarse de zonas de pobreza. Digamos, es una combinación de criterios ahí. Cajamarca entra por ese aspecto. Claro. Lo que pasa, aunque suene contradictorio, Cajamarca, a pesar de ser una región en mente minera, hay todavía indicadores de pobreza rural que ha ido avanzando. Pero sin embargo, en la zona agrícola o rural es bastante, digamos, pobre todavía, al margen de esos desarrollos industriales o mineros. Entonces, por eso que el reto es que en este contexto nosotros recientemente hemos viabilizado una modificación de reglamento operativo que permita, además, fondear recursos a este fideicomiso por parte no solamente de los gobiernos regionales. En este caso, por ejemplo, Cajamarca es una región minera y por lo tanto puede aportar este canon y regalías, etcétera, a este fideicomiso. Pero también puede permitir que compañías mineras puedan aportar al fideicomiso con una especie de programa de responsabilidad social empresarial y puedan financiar temas que ellos quisieran coberturar. Por impuestos, de repente. Así como hay obras por impuestos, de repente. Claro, ellos manejan, ¿no? Pero se maneja con un aporte que va al fideicomiso y dice un programa de responsabilidad social empresarial puedan obviamente coberturar. ¿Y eso cómo va? O sea, ¿ya está aprobado? Sí, ya está un reglamento operativo que es el decreto supremo 02-2014 que se acaba de aprobar hace menos de un mes. Y eso ya instrumentaliza y viabiliza los aportes de otros, aportantes privados. Privados y públicos también. Públicos también. Entonces, hoy en día, atención a los productores, porque los gobiernos regionales tienen la posibilidad, ¿no? A veces no hay proyectos, no saben qué hacer con el dinero. Esta es una buena medida, ¿no? Sí, en realidad es un buen instrumento que permite, obviamente, extender estas... Directamente, socialmente beneficiosos. Sí, claro. Y no hay ninguna restricción, bueno, ya legal porque está habilitado. El tema es simplemente voluntad política y ejecución presupuestal para destinar los recursos al fideicomiso, ¿no? Claro, porque es un dinero que ese sí no vuelve, ¿no? No, claro. No regresa porque es un seguro. Tú pagas un seguro si se usa bien, ojalá que no, ¿no? Pero, digamos, si se da, el hecho es que tratar de beneficiar a la mayor cantidad de afectados, ¿no? Sí, claro. Ahora, yo le mencionaba anteriormente, ya me asolvió la duda sobre las zonas en las cuales se busca beneficiar. Así es. Pero dentro de las regiones, ¿es el total de la región o también se focaliza? Así es. Y según eso, ¿sí se atiende a todos o hay algunos que están quedando todavía desamparados? Así es. Nosotros hemos entrado en estos cuatro años en una dinámica con los gobiernos regionales en el sentido de que ellos determinan y priorizan los cultivos a ser coberturados. Entonces, ellos, cuando se dan las elecciones de siembra que se registran en cada gobierno regional, ellos nos comunican aquellos cultivos que priorizan para ser coberturados. Entonces, nos indican los cultivos y ahora, ¿cuántas hectáreas son? Está en función de la prima que más o menos correspondería a esa región, ¿no? Pero entonces, lo que se busca es abarcar según el cultivo a todos. Así es. Para que no se quede ninguno, digamos. Sí, claro. Pero, digamos, son aquellos cultivos en los cuales hay agricultores que están más propensos a este tipo de riesgos y en los cuales hay productores que obviamente tienen menos condiciones de mercado para acceder al mercado. Me imagino, me imagino. A lo que iba simplemente es que no se quede. O sea, si yo saco papa, pues el otro saca papa y ahí le dan el seguro y a mí no, diría, ¿pero por qué no? Así es. Sí, claro. Ahora, todo eso se trabaja, el Ministerio de Agricultura lo trabajan con los gobiernos regionales. Así es. Y bueno, con institutos como el Senami, en fin, para esa cuestión de este climatológico. Para la medición de los indicadores, etcétera, ¿no? Para despolitizar, me imagino, también el tema. Las decisiones, sí. Las decisiones. Bueno, según lo que tengo para ir finalizando, en la región de Apurímac se asegurarán cultivos de papa, maíz, amiláceo, trigo, quinoa, frijol, ¿no? Por un total de 42.863. En Ayacucho estamos hablando de arberja, grano seco, cebada, grano, maíz. En Cusco estamos hablando de avena, avena, grano seco, haba, maíz, ¿no? Maíz choclo, papa. En Huánuco, papa, maíz, plátano y cacao. Y en Pasco, papa, maíz, amiláceo, arbeja, café y maca. A propósito, ¿esto cubre también lo de la roya? Claro, a ver, en realidad ningún tipo de seguro cubre plagas. Sobre todo estos tipos de seguros agrícolas. Lo que sucede es que este tipo de seguro agrícola tiene carácter catastrófico y abarca, no ciertamente la plaga, pero sí abarca que por efectos de... porque la plaga de la roya, por ejemplo, es un fenómeno que se da por exceso de humedad y que obviamente al crearse condiciones de este tipo propicia la aparición de hongos, que es la que afecta a la planta, que es el café. En este caso sí cubre esas enfermedades. Indirectamente porque es una plaga que se forma por la humedad, por una cuestión climatológica, ¿no? Así es, así es. En este caso sí. Sí, claro. Y ¿hasta cuánto se ha cubierto? Porque hemos visto a productores llegando incluso a Lima a protestar, ¿no? En el sentido de que no están desamparados, que no se les cubre sus pérdidas. Lo que sucede es que en este tema de la plaga de la roya, esa región que es la más afectada, entre otras, sus gobiernos regionales no propusieron que ese cultivo de café esté en la póliza, salvo el caso distinto fue de Ayacucho, que sí la incorporó. Estamos hablando de Pasco, me parece, ¿no? Este, claro, pero Pasco no incluyó el cultivo de café en los cultivos a seleccionarse. Pero sí lo hizo de Ayacucho, por ejemplo, el año pasado. Pero el año pasado, pero la roya, ese problema tiene ya casi un año, me parece, o si no es más. Pero por eso, el tema es que los gobiernos regionales son los que indican qué cultivos van a este tipo de seguro. Bueno, entonces cuando vengan a protestar aquí, ¿no?, a Palacio y Gobierno, pues que le indiquen que toquen otras puertas, pues, ¿no? Porque en realidad no es responsabilidad del ejecutivo, es responsabilidad de los gobiernos regionales, que no indicaron a los, hay que llamar a los productores de café, ¿no?, en ese sentido. Bueno, nunca es tarde. Así es. Aparentemente el problema es recurrente, ¿no? Sí, claro. Este, imagino que las compañías aseguradoras también por el nivel de sinestralidad suben también las puertas. Ahora, hay un tema también que es el criterio de las compañías seguros, ¿no? Y también de los, porque eso, además, el tema no es... Es como una enfermedad persistente, digamos. Ah, sí, pero el tema no es crear esos incentivos perversos. O sea, no es lógico. Porque la gente dice, ah, como hay un seguro que me cubre plagas, entonces dejo que la plata se enferme porque me va a analizar. Ni uno ni otro. Bueno, acá el Ministerio de Agricultura es juez y parte, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que está cubriendo a los productores por el tema, o sea, está ayudando a, canalizando, digo, a través del seguro a los productores, pero, por otro lado, también tiene que asistir a los del café y evitar, pues, esta, imagino, con estudios, con algunos programas para combatir la plaga, ¿no? Claro. Ahora, el tema es que, si bien es cierto, este tipo de seguro está dirigido a un sector de aquellos productores que no pueden acceder al mercado financiero y de seguro, o sea, que no podrían contratar con una póliza, ¿no? En cambio, hay productores, por ejemplo, de café, que son café, o sea, productos de exportación, que manejan... Que sí han alcanzado algún nivel... Están en otro nivel. ...de rentabilidad, que sí podrían haber comprado una póliza de seguro de este tipo. Pero, además, lo que no les convenía a ellos ese tipo de póliza, de seguro agrícola catástrofe, lo que ellos le hubieran convenido es un seguro comercial, o sea, en la cual le cubra costo de producción, porque este seguro no cubre el 100% de la pérdida del cultivo, cubre solamente una parte. Una parte, claro. Bueno, la idea es que, obviamente, cada vez sea mayor el número de beneficiados y cada vez cubra más, me imagino, ¿no? Sí, claro, quizás sea más, así es. La última reflexión es, no solamente se está ayudando, en realidad, directamente se ayuda a los productores, pero indirectamente nos ayudamos a todos. Así es. Pero, bueno, porque una catástrofe de este tipo afecta el mercado, ¿no? Claro, y sobre todo... El mercado de consumo local. La seguridad alimentaria. Exactamente. No es cierto, la seguridad alimentaria. La iniciativa es buena, definitivamente. Muchas gracias, señor Torrajón. Ok, bueno, usted es la oportunidad de poder compartir la difusión de estos instrumentos que el Ministerio de Agricultura ha tomado como políticas ya para efectos de desarrollo del mercado, pero así a también reducir el impacto que tienen los pequeños agricultores y que son desfavorecidos por este tema de instrumentos que no pueden hacer. Entonces, con eso se permite que, así como el Gobierno Nacional, también el Ministerio de Agricultura, pueda implementar este tipo de mecanismos, instrumentos financieros, también lo puedan hacer y porque es facultad y es responsabilidad también de los gobiernos regionales. Entonces, por lo tanto, nosotros le damos, digamos, el ejemplo a través de los pilotos de este tipo de productos, pero además desarrollamos también las partes normativas y desarrollar los instrumentos que permitan. Muchas gracias al señor Gustavo Torrajón, director de la Unidad de Capitalización y Seguro Agrario del Ministerio de Agricultura. Atención, gracias a nuestra Cámara Aérea, hemos captado...